Muy buenas gente, aquí estamos en el trofeo platino de Prince of Persia en las arenas del tiempo El Prince of Persia de PS2, remasterizado para PS3 Me saqué ayer, hicimos un directo, está ahí resubido al canal para que veáis Hicimos un directo intentando conseguir el platino, no lo conseguimos porque faltaba un trofeo Pero bueno, no conseguimos en el directo Pero sí, después eché unos 20 minutos más, 25, y sí que lo conseguí Ahí tenéis el trofeo, os dejaré justo cuando salta el trofeo, como siempre hago Y poquito más, un juego que os recomiendo a todo el mundo Es un juego con muchos puzles, con plataformeo y combates, con espadas y tal Y la verdad que está muy muy bien, uno de los mejores Prince of Persia Y poquito más, os recomiendo la trilogía, vale, la remasterización en trilogía Os recomiendo los tres juegos, me encantaron y me encantan Y poquito más, nos vemos al siguiente, si os gusta ya sabéis dar a like, compartirlo y poquito más ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!